Hace muchos, muchos años no había equipos que estuvieran a la mano para que tú y yo pudiéramos comprar. Si queríamos un audio de máxima calidad y queríamos imagen de mucha calidad, ¿qué había que hacer? Invertir en equipos muy grandes y muy caros. Y hoy vamos a hablar del C2A, que es el micrófono de Free Fine que tenemos aquí a la mano. Tiene esponjas de colores naranja, rojo, negro y una binchita también para ser colocada si la de acá se dañase. Viene una extensión de un cable, tiene un adaptador el cual me permite conectarlo directo a la cámara como lo estoy haciendo ahora. Ahí, ahí está armado. Esto va a la cámara, esto viene al micrófono. También viene con este cable. Si tengo dos personas y estoy hablando con alguien aquí, entonces ahí entra este cable. Tiene para conectar dos micrófonos. Conectaría un micrófono de un lado y otro micrófono de otro lado. Y de esta forma ya puedo estar grabando o puedo estar transmitiendo en redes sociales con un micrófono aquí. Y nos da un resultado más que suficiente para poder desarrollar nuestro proyecto multimedia porque eso es definitivamente lo que estamos vendiendo. Nos vemos en nuestro próximo video donde estaremos revisando otros microfonitos interesantes que nos funcionan muy bien para desarrollar nuestro proyecto audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!